Música Bienvenidos a los siguientes Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillegue de tu espacio Otiface Express y me voy a contarte que dentro de lo que tiene que cabe la crisis energética que vive el país y todo lo que afronta el gobierno nacional de Andalucía de mala forma se dan alertas muy importantes que podrían y avisan que se avecinan días mucho más oscuros y me refiero a más largos apagones por otro lado, espero también avisar que esto podría ocasionar inmensos despidos ese abastecimiento, esto no es nada para alarmar pero sí para poner las barbas en remojo porque incluso ellos mismos salgan a crear noticias que terminan ocurriendo más el panorama porque dicen que están trabajando con los mismos gráficos que las centrales están apagadas deja tu lado y compara este video y mejor entremos en materia Ese es un tema muy preocupante en conocidos casos de dos de las tres industrias más grandes que tiene la ciudad de Cuenca el lunes pues enviaron a sus trabajadores ya a sus casas porque no hay las garantías de la producción en los dos casos y esto es un impacto muy complejo muy complicado desde el punto de vista miren, solo del empleo se pone en riesgo a muchísimo personal muchas familias podrían quedarse sin el sustento de su hogar el sector industrial, fíjese usted es el que directamente produce en el país y está asociado directamente al producto interno bruto es decir, son los que realmente crean la riqueza del país yo creo que la afección al sector comercial, al residencial si bien es crítica pero no llega a los niveles del sector industrial y depende de la industria imagínese que puede pasar si una industria láctea por ejemplo deja de producir una semana por ejemplo luego no va a haber leche luego no van a haber quesos si la industria del pan por ejemplo o tantas industrias alimentarias que hay luego nos podríamos enfrentar a temas muy lamentables de escasez y que van a pasar con los precios o sea, el caos total es un tema realmente complejo desde el punto de vista del empleo pero también desde el punto de vista del abastecimiento de los productos depende de la empresa y ahí van a haber empresas que lamentablemente no podrán sobrevivir a esto cuántas industrias habrán que están andando a medias por las justas y que esta crisis les va a afectar entonces yo creo que fue una decisión totalmente desacertada reducir los costes de energía a la semana anterior para luego caerles a los industriales y con los inconvenientes que pueden causar como sea estuvimos ahí lidiando y manteniendo el embalse de Masar las dos semanas anteriores van a ser cortes ya mucho más grandes cuantifiqué el 8 de octubre que fue martes el último día digamos así entre comillas normalizado con pocos cortes del sector residencial pero aparentemente cortes elevados al sector industrial pues el proyecto Paute que son hay que entender la ciudadanía tiene que entender que hay tres centrales en el mismo en el mismo río en la parte alta está Masar que es el embalse más grande luego más abajo está el embalse de Amalusa que es un embalse que tiene más o menos la tercera parte un poquito menos que la de Masar que que controla no es cierto la el turbinado de de Paute y más abajo sopladora sopladora ya no tiene embalse sino simplemente toma el agua que sale turbinada de Paute y y funciona con eso ¿no? entonces trabajan de manera coordinada entonces esos esas tres centrales hidroeléctricas del día martes generaron el 38% de la energía y llegamos a una potencia máxima aquí tengo el dato de 4172 megavatios ¿sí? y Paute pues entregó unos 1700 megavatios de 10 de la mañana a las 19 horas aproximadamente ¿no? entonces imagínense no tener 1700 megavatios del total que son de 4100 estamos hablando que vamos a bajar a unos 2500 megavatios ¿no? de 4100 que es ya con cortes a 2500 entonces ahí podemos entender la magnitud de lo que podría pasar ahora ¿qué es lo que yo estoy viendo ahora? ¿no? ahora estamos viendo de que en Masar ya no está turbinando ¿sí? por lo tanto los 2112 metros en teoría deberían mantenerse ahí pero lo que sí están haciendo es utilizando ya el agua del embalse de Amalusa entonces Paute está utilizando el agua y el embalse de Amalusa comienza a bajar ¿sí? ahorita está la cota máxima es de 1991 hoy está en 1980 siendo la mínima operativa teórica 1965 pero se conoce que hay sedimentación por lo tanto podría llegar a unos 1970 como mínimo estamos a 10 metros como mínimo de Paute entonces ¿qué debería ocurrir? pues que no genere tampoco Paute hoy está generando Paute no a toda su capacidad vamos a ver qué pasa en la tarde pero es muy peligroso lo que está pasando porque ni siquiera el gobierno va a poder planificar cuándo van a existir los cortes y en dónde porque simplemente el sistema va a fallar en algún momento y vamos a tener cortes hasta luego ver cómo se normaliza y reestructurar el tema de los cortes ya es una cantidad brutal tenga en cuenta que la demanda del país máxima está llegando entre 4.500 y 5.000 megavatios de potencia estaríamos trabajando en los 2.500 sería la mitad en horas picos es una locura una noticia que hablan acerca de que Mazar está apagado pero la realidad es que Mazar está prendido esta es una gráfica en directo y aquí ven que desde las 6 de la tarde está prendido no van a decir por qué antes de las 6 no estaba prendido porque Coca-Cola Sinclair porque ha llovido mucho ha tenido una generación extraordinaria hemos llegado a mil megavatios y eso hace que nosotros dejemos descansar en un momento la turbina de Mazar y más vale es una excelente noticia porque lo que estamos haciendo es tratando de preservar nuestro embalse no voy a confiar 100% en Omar Maluk y más aún te voy a decir algo adicional que no lo he dicho en otros medios Álvaro me llamó hace un mes y me dijo Omar ¿qué podemos hacer para ayudar a Daniel? en la situación en que se encuentra ellos están conscientes de lo que sucede y yo le dije la única forma de que cambie su actitud y me dijo tenemos que hacer una reunión yo le dije yo voy a la reunión que tú quieras Alvarito le dije yo tú eres mi amigo y a Daniel lo conozco de chiquito desde chiquito porque vivíamos al lado juntos y lo conozco a Danielito desde pequeñito ese no es el Danielito este es otra persona este es un ser totalmente vanidoso y prepotente si me van a decir a mí correita porque yo digo la verdad pues entonces estamos mal estamos mal porque yo entonces estamos mal todo lo que pronuncian los expertos eléctricos y que de una u otra forma abonan a que la gente esté informada en ningún aspecto ni tampoco nuestro medio es para poder generar algún mal impacto en la población o que la gente piense que esto es algo que simplemente nos va a golpear sin poder hacer nada sino que es para que el mismo gobierno reaccione y tome acciones y no esas medidas desesperadas como la ministra que sale a declarar cualquier cosa sin tener conocimiento de la materia y no es culpa de ella es culpa de quien la puso o como también aquel señor Omar Maluc le nota que el mismo albarito le llamó a pedir consejo porque su hijo no sabe ni que es lo que hace déjanos tu like comparte este video suscríbete a youtube y a ver tu comentario chau 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 Gracias.